Hola a todos, yo soy Adelófilo con un nuevo video, aquí vamos a jugar el Free Fire con un amigo que se llama Joshua, crack. ¡Qué pedorritos! Ya, ya que van a escuchar, él está jugando en un iPhone 5, el normal, ¿no? ¿El iPhone 5 normal o es el S? Ah, el 5 normal. Es que ya saben que está el 5S, el... ¿él sabe cuántos S? Bueno, está el 5S, el 5C, el 5 normal y ya saben. El 5G. ¿Ah, está el 5G? Sí, el 5G. Yo pensé que el 5G era el Moto G de Motorola. No, o sea, el 5G. ¡Ah! Ya entendí. No tengo que entenderlo. Es que yo pensaba que te referías que era un modelo, güey, es que yo la neta de los Apple no conozco mucho. Yo puro Motorola. Bueno, yo antes era de... ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Yo antes era de LG y luego de Motorola y... Diga, luego de Samsung y ahorita de Motorola. Ahorita yo soy de Galaxy. Y ahorita yo soy de Motorola. Te estoy pasiendo, güey, te estoy pasiendo. Se suicidó, Kevin. Oye, pero los gráficos, ¿cómo los tienes tú? ¿Al ultra? Al mínimo. ¿Al mínimo? ¿Por qué? Si le pones muy alto, ¿te la agrega? No. O para que no se descarga rápido. ¿Estás grabando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, no. Papá, se te va a caer. Joshua crack. Déjame que le agarra más tío para que... Este, güey. Ah, no, Pancho, no sabía que tenía su... A ver, ya sé que... ¡Tres, dos, uno, ya! Tan, 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 tan... Joshua crack. Yo lo tengo con lo gráfico, Sarul. ¿Sabes qué es tu hermano? ¿Qué? Ay, pensaba que era si yo te iba a comer. Y yo... ¿Pensabas que era quién? Jorge. Y yo, what the fuck? Mira que hay un tipo cayendo, hay un tipo cayendo. Hay que agarrar ahorita, buscar las armas que encontremos y nos lo fregamos al vato. Porque luego ya sabes que encuentro un arma y nos termina... ¡Oh, Mochila, nivel tres! A ver, acá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, es un... Kiddy primero... ¡Ay, es usted! Espérate, espérate. ¿Tiene poquito lag o qué una...? Es que se tardó en agarrar la cosa hasta. Yo tengo una... Ahí, acá está... ¡Achila, nivel dos! Acá está el tipo. Aguas, ¿eh? Yo tengo arma. Yo no. Y ojo, tengo un poquito tiempo sin jugar esta cosa, ¿eh? Así que... ¡Oh! ¡Ah! Me están disparando, me están disparando. Es que yo me la paso jugando más el Puck... Móvil. ¡Ay, mamá! Me tomaron, Kevin, me tomaron. Ay, ya chicos, vamos a jugar cinco partidas y me juego de cinco, ¿ok? A ver, ¿sabes qué voy a usar? Van a subir, van a subirse, van a subirse. Espérate, ¿estás muriendo? ¿Estás muriendo? Sí. Ah, es que no había fijado, es que estaba poniéndome botiquín porque lo mismo de que me andan disparando. Uy, uy, uy. A ver, ya. Es que no manches... ¡Ay, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno! ¡Ah, madre me asustó! ¡Ah! ¿Estás también te andas muriendo o qué? ¡Mierda! ¿A ti también te mataron? Sí. A ver, hay que venir. Es que tenemos, tenemos cierto tiempo sin jugar este juego, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Yo tengo un mes? Yo también, tengo como uno o dos meses. Yo me, desde que me actualicé el PUC, porque yo tenía tiempo sin actualizarlo, no puse a jugar más. Un millón de guistas. ¡Ah! ¡No hay pedo! ¡Ah, sí, me está diciendo que te compre el jefe! ¡Ay, lo gusta! ¡Ya inicié el video primero! ¡Pues sí! ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! Ahorita nomás... Yo ahorita nomás usando el Moto E4. ¡No manches! ¡Ay, soy Beto! ¡Ay, soy Beto! ¡Ah, es que... Por si se preguntan quién es Beto, es un amigo de... Bueno, ¿sí es tu amigo o no? Sí, no. Un amigo de mi amigo Yoshi, o sea, el que está... Un amigo de mi amigo, de mi amigo que es mi amigo. Bueno, mi amigo Yoshi, con el que estoy jugando ahorita. Que... O sea, ese güey como que es medio... Medio poser o algo así, o sea, dice que tiene tal cosa y... Luego se inventa baboseima. De hecho, la otra vez, puso... Tengo el Free Fire en el Xbox 360, ¿sí o no? Sí. Y el Fortnite, o sea... Y el Fortnite en el Wii. Ajá. Y el Mario Odyssey en el Wii. Y en el Wii U. Ajá. Y cuando vi nada más tenía la Wii. Ah, y que decía que tenía... ¿Sabes cuál era el PlayStation más cara? ¿Cuál? El 1, porque ya no lo fabrican. Y va a decir, güey... Están las tiendas de segunda mano, no manches. Que no lo sigan fabricando, no significa que... Que ya no lo venden en ningún lado, ¿sí o no? Ajá. Además, si te fijas, es el Play más barato, ¿sí o no? Junto con el 2. Porque si te veas... Ah, pero la GameCube costó bien cara. Sí. Y yo la tenía... ¿Y la Xbox normal cuánto cuesta más o menos? Sí, 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 sí. Ven, 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 ven. ¿Dónde estás? De la otra lado. Y, ay, me caí acá. Primero deja buscar armas acá. Híjole, acá está un güey que está cayendo, güey. Voy a buscar las formas primero y lo veo. Sí, 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 tú buscá armas, tú buscá armas. Yo también buscá armas. Lo voy a chingar, me lo voy a chingar. Ya encontré armas, ya encontré armas. Corre, 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 agárralas, agárralas, agárralas. Y agárralas también. Ah. ¿No? ¿Qué onda, señora? ¿Ya llegaste? No. Ya encontré armas, ya encontré... Ay, hijo de su madre. Casi me chinga el vato. Casi me chinga. Como que no se... Ni cuenta se dio de mi presencia el güey. No se cuenta. Le pasé enfrente y no me hizo nada. Plural, güey. ¿Qué pensaba? Tengo un bate. Como que tengo poquito laca a la hora de ver. Tengo un bate, Kevin, tengo un bate. ¿Meta? ¿Meta, mira? Ah, ah, hijo de su madre. Corre, corre. Dispara. Enemigo. Ah, ¿sabes qué? Voy a usar la escopeta. Ni fue necesario. No, no creo que fallece todos los malos, güey. No creo que tenéis un crack. ¿Por qué? ¿Así se tiene el skid o qué? Ajá. Yo soy un crack y ya no dan 11 partidas. ¿Las liso, verdad? Sí. Ah, ya se le está quitando poquito laca. Tenía poquito laca. Ay, no. No, no cambies el arma. ¿Así o no? Chicos, no tengo un arma. Like para que me parezca un arma. Este, güey. ¿Y si llegamos a la meta de 1000 likes? ¿Cómo se suscita así? Y no manches, yo. Si llegamos a la meta de un like. No manches, como que de un like. No, si llegamos a la meta de 10 likes. Vamos a, vamos a jugar otro. Se llama Rules of Survival. Pero si ya nadie lo juega. ¿Es Rules? Ajá. No se me voy a dar tanto. No manches, ya nadie lo juega por lo mismo de que solo actualizan los skins y ya. No, pero o sea, te dan skins y gracias, güey. Te digo, pinta. ¿Qué pasa si te va a ir? No, güey, no me morí. ¿Lo mataste? Sí, lo maté. Casi me mata el güey. Yo nomás escuchaba unos disparos y que me estaban hiriendo, güey. Ya nomás volteé y lo ve y dije, a este güey, lo ve. La chica. ¿Verdad? Yo me lo voy a chica. ¿Tengo una chica de siempre siglos? ¿Alguna que otra? Tampoco hay una. Ah, mira. Ah, mira, tengo el arma de las que salen en el Carlos II. Tiene una de las escopetas así bien chidas. Yo no, no, tengo una pistola. Ah, yo tengo, a ver, ¿cuál es esta? Tengo la, la, la ARC. La, la AK, o ¿cómo se llama? La AKK. La AKK. Esa mera. A ver. Yo nomás tengo una escopeta. Neta, yo también tengo la escopeta. Casco dañado, no, gracias. Sí, te comí una. Ahí sí. La AKK no se ganó una partida. Ah, te conté cuántas skills hice hace mucho. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Neta. No, espérate. No, 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 no uses el botiquín. ¿Y saben cuántos años tengo, chicos? ¿Cuántas? Noventa. Uh, me maté con quince años. Noventa. Y me dicen que tengo un cepito. Y por eso me llaman, yo riendo también. Es que wey, yo también tengo la voz aguda, pero... Casco nivel uno. ¿Qué? Hola. Hola, qué bien. ¿Quién la es así? Bueno, voy a necesitar encontrar balas para escopeta. Ajá, es que va dentro. ¡Qué gusto! ¿Para qué agarro esas? Ah, no, espérate. Ay, que las estoy tirando y que sí las puedo usar acá. Ah, no, falsa alarma. Es que les digo que tengo mucho tiempo sin jugar esto. ¿Qué onda? ¿Por qué se ve así la mar? La mar 3. Ah, no, falsa alarma. La mar 3 y el azar. Ah, no pude ir a su casa. ¿Yo? Porque les sugieron unos asuntos familiares y que ya sabes. Ajá. ¿Cómo va a ser? Y luego Diego me habló hace rato que si quería ir a su casa y le dije que no, que porque iba a ir a la de la fara. Y luego le dije, sabes que no voy a poder ir a la de la fara y dijo, mejor vente mañana. Y pues dije, pues mejor me voy con mi amigo Joshua. ¿Cuál es este? ¿El Diego? No, Diego, el de la prepa. Ah, el meco. No, ese no es el meco. ¿Eh? Ese no es el meco. El meco el de aquí. El Diego de aquí, no el de la prepa. Si lo estás viendo, Diego Villafaña, no me refiero a ti, me refiero a otro Diego. Exacto, güey. Este men sí sabe a cuál me refiero. Pues yo ya no he conocido. Ajá. Ese güey es... Hoy. Exacto. Es único que sí me quedó lo del Free Fire SD que no... No, no, no se puede... No puede. Si apuntas, te paras. No como en el Puck, o sea, pues... O sea, la aprietas en correr. Y aunque apunte, sigues caminando, corriendo. ¿Sí o no? Ajá. Nánico, bueno, es que... Este juego me va sin lag cuando le pongo en ultra. Bueno, los gráficos, por favor. ¿Está bien Nani? ¿Bien qué? ¿Bien Nani? ¿Quién? ¿La Nani? No. Un poquito. ¿Nani? 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 ¿Nani te vayó? Ay, no, mejor no dejo esta escopeta. Me quedo con esta escopeta, se ve más chida. Escopeta de color negra con... Ya se me perdió este tipo. Están vivos, 23, maté dos. Ya no he matado a ninguno. ¿No has matado a ninguno? Netra. Yo porque en la zona que caí estaban dos tipos. Espérate, ¿qué es esto? Ah, una pistolita, ahorita ya, ¿para qué quiero pistolita? ¿Tú vas con cuál puedes hacer muchos skins? ¿Con cuál? Con la pistola que tiene en mira. Sí. También en el PUC. Ah, ¿también de pistolas que tiene en mira? En el PUC, sí. Pero en el PUC me gusta más usar la escopeta recortada. ¿Como la que tengo aquí? ¿Te hace una escopeta recortada? Sí. Ah, no, son las granadas. Yo tengo una escopeta así bien chida de color negro. No sé si utilizar el lanzagranadas o un francotirador. Ah, mejor usa el francotirador. Bueno, a no ser que seas como este Tony, que estés bien campero. ¡Ay, no! Están aventando granadas. La aventaste tú, ¿verdad? Sí. Por razón me saqué una. Ah, por ahí. ¿Qué? Espérate, espérate, espérate. Se está restringiendo la zona de fuego. Vámonos. Este güey. Ross, tenga mucho cuidado. Antes de que salí de Calafia. Había como unos vatos viendo unos carros, güey, echándole un ojo como para robárselo. Señora, el asigo está jugando con... Ah, bueno, sí, cuenta. ¿Qué? ¿Por qué crees que el asigo sí cuenta? Señora, el asigo está jugando el pub. Señora, el asigo está jugando con el pub. Este güey está jugando con el pub. Señora, el asigo es ofílico. ¿Qué es eso? Ah, sí. Señora, ¿señor es trapito o qué? No, no. No se crean, chicos. Nada más lo dijo de broma. Nada más uno es casi cierto. Este güey. Yo no soy trapito. ¿Eh? Yo no soy trapito. No, Menso. Unas personas que yo conozco que están suscritas a tu canal que sí son trapito. Ah, sí. No es su nombre. El ángel. No manches. Yo tengo un compañero que tiene el pelo largo y que nunca se lo corta. ¿Trapito? Pues, no sé si sea J o no. O sea, tiene voz... ¿Tiene voz así bien de hombre y todo? No, no, neta, güey. Tiene la voz así bien grave y todo. Pero la neta... Ay, no te pases de lanza. La neta, no sé... Este güey. No sabría decirte si... Si es trapito o no. Si es trapito o no. No, no, no. Por aquí, sude. Estoy buscando. Estoy yendo, güey. No manches, yo no he matado dos. ¿Tú cuántos has matado ni uno? ¿Neta? 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 Uh-huh. Double kill. Master kill. Master kill. Penta kill. Chicos, voy a hacer un... Ah, era. Espérate. Te encontré munición. Paz, espérate. Uy, lo voy a agarrar. Sin amor. Chicos. Chicos, voy a hacer un canal que se va a llamar... Joshua Crack. Joshua Crack. Vaya, necesito. Joshua Crack. ¿No has visto una... Una mira que sea como... Dos X o algo así? Uh-huh. ¿Dónde? Ahí lo retengo aquí. Aquí lo de juego. Ah. Oye, se está restringiendo la zona de juego. Vamos a ver, no sé. Espérate, escuché. Sé que alguien recargó. Yo. Ah, es que ya sabes que también los enemigos. A ver si acá adentro sí encuentro una mira. 64 o qué? Las 64 veces que tengo una bofetada. 64 veces que necesito una bofetada. No, una chaqueteada. Bofetada, mi señor. Por eso eso dije unas bofetadas. Ah, una chaqueteada. Eh, no, 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 eh, no, no. ¿Sabes eso qué? Eso qué, amor. Ah, soy el otro, soy crack. Chicos, ¿saben qué se debe de mi nombre crack? Porque siempre gana partidas en Fortnite. Sí, es que este güey, este güey le presta en la Nintendo Switch y se pone a jugar Fortnite. Y yo acá como... De hecho. Y yo acá esperando a que lo saquen para Android que serán... Eh, de hecho no lo van a sacar. ¿No lo van a sacar ya? O sea, que Epic Games nos estuvo estafando durante... ¿Sabe cuántas pinches... Pinches Epic Games. Pinches Epic Games. Pinches vatos del Epic Games se pasan de lanza. Ahí en su pinche página. Fortnite no está disponible para Android, pero lo estará pronto en varios meses. Y luego los dispositivos Android aún no son compatibles. ¿Ya? Lo bueno es que al menos puedo jugar el Free Fire y el PUC sin lag. ¿Ah? De hecho ya... Creo que vieron el video que hice aclarando de por qué algunos celulares van al PUC con lag. ¡Ya vieronos! Bueno, el PUC en el moto de 4. ¡Ya vieronos Kevin! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Por qué? Ahí voy, se está restringiendo las zonas, se está restringiendo las zonas. ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corazón! ¡Corre, Forest! ¡Corre, Forest! ¡Corre, corre! ¿Forest? ¿Sabes qué es Forest? Sí. Y el juego también lo conozco. ¿De Forest? ¿Ah, lo sabes con tu combo? Sí, pero... Déjame ponerlo bien. Cuando la laptop esté bien arreglada. Para que pueda disfrutar mejor. Sin el burro. Es que ya... Es que acá mi amigo Yoshi es medio alburero, por eso... A veces cuando digo algo, o sea... Trato de decirlo así para que no sea tan... Flexible. Ajá, porque lo voy a decir. Va a mal pensar, pues sí. Sin el burro. ¿Qué hace? ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, Maize, en esta parte me está yendo como unos 15 FPS o qué. Maté uno que vi de un francotirador en la cabeza. ¿Era un francotirador o tú? No, yo. No. Le di en la cabeza. Y yo sigo sin encontrar la maldita mira que no... ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? I know. ¿No hay una mochila 3? Hay una 2. Yo ya tengo la 2. Yo quiero la nivel 3. No, o sea, no. Eso no es móvil. Hay una mira por 2. ¿Dónde? ¡Ah! Chido. Nada de mi pelotis. ¡Ah! Espérate. ¡Ah! No sé si. 64 FPS. ¡Ah! ¿Qué? 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 ¿Ya viste cuánto? ¿Qué? ¿Cuántos quedan? 5. ¡Ah! ¡No manches! Ahora sí se nos van a... Ahora sí ya se nos van a venir bravos, ¿eh? 12 tipos, yo no solo. Mejor me bajo de aquí porque ya se está restringiendo la zona de juego y no me quiero morir. Como a mí me pasa a veces que en el Pug me muero porque se restringe la zona, no porque me maten. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas cuando a mí me maté? Yo solo cuando se les ticó la jugando, ¿verdad? Ah, sí. La otra vez estaba jugando mi amigo acá, Joshua. Y ganó una partida. Papu le ganó un Ragnarok en el 5. Ah, lo que me cae bien gordo es a esas gentes que ni siquiera agarras armas y estás haciendo las cosas y ya. Llegan y te disparan. Digo, yo le he hecho alguna que otra vez, pero... ¿Dónde? Ah, no te creas. No hay una 4X. ¿Sin algo? Ah, te creas. No. Y mi amigo, ¿por qué no dices por 4? ¿Por 4 o por 3? Por 4. ¿Por qué no dices? ¡Lléveno, lléveno, lléveno! ¿Dónde, dónde, dónde? Ya, ya lo vi yo también. A ver, yo lo voy a perseguir, yo lo voy a perseguir. Está por acá escondiéndose. ¡Auxilio! Ando muriendo, primero mátalo. ¿Qué pedo? No manches. Casi. ¿Alguien vio eso? Sí. ¿Alguien vio eso? Me mató con cover, con una scar. No manches. ¿Los llegaron por atrás? Pero sí mataste al otro vato, ¿verdad? Sí, sí lo maté. Sí lo logramos matar a ese, güey, pero... Y ganaron la partida los dos, no manches. ¿Tu celular está caliente? No. Tendió poquito ya. Es que lo tengo yo en ultra. Súbete a Paz Elite para acceder a más medias y retos con T-Nap. No, gracias, yo ahorita no tengo money para... Paz Elite, ¿sí o no? A ver, pero te lo hago con él. Yo también. Ya hay que terminar el video, ¿no? No, hasta que quede el video. ¿Qué? Es que ya sabes, tú. El espacio y todo. Bueno, morros, es todo. Bueno, chicos, vamos a cerrar otra vez en serio. Adiós, morros. Adiós, morros.